saludos y bendiciones bienvenido a este su canal luna music hd muchísimas gracias por el apoyo a cada uno de nuestros suscriptores estamos muy agradecidos de ustedes en el día de hoy te traemos dos vídeos exclusivos del mayimbe antony santo el primero fue un vídeo que colocamos anteriormente en el canal y decidimos eliminarlo debido a que no estamos subiendo música y vídeos musicales pero fue tanto los mensajes que nos dejaron en nuestro youtube y redes sociales de instagram facebook que subiéramos nuevamente el vídeo que nosotros no debemos al público y quisimos complacerle en este día pero no sólo ese que también te pondremos el segundo tema de la misma presentación es decir que hoy te complacemos con el vídeo solicitado más un vídeo adicional porque luna music se debe a su público esta fue una presentación que el mayimbe antony santo hizo en el año 1994 en un programa de televisión del cocodrilo de verdad señores que no tiene desperdicio con una gran calidad de imagen un audio excelente yo espero que lo disfruten este contenido es exclusivo solamente ha sido subido a nuestro canal de luna music hd como le dije y eliminamos el primer vídeo debido a que no estamos subiendo contenidos musicales porque muchas veces eso trae problemas con el copyright de youtube pero en esta ocasión vamos a complacerle debido a que no debemos al público nosotros tenemos un segundo canal llamado luz musical en el cual estaremos subiendo todas las fiestas que tuvieron el luna music hd más mucha música más adicionales y vídeos que no hemos no hemos publicado en ninguna otra red entonces saben que luna music hd siempre se caracteriza por subir contenido exclusivo contenido que no está en ningún otro lugar así que esperemos que lo disfruten y que sea de mucho agrado esto fue una presentación exclusiva y es y son vídeos que solamente ustedes van a ver en nuestro canal hay un cortecito como de dos minutos y algo en la red de youtube pero de muy mala calidad del segundo vídeo pero nosotros te traemos los dos vídeos uno detrás de otro para complacer a nuestro público esperemos que nos dejen su comentario y debido al acogimiento que tenga el vídeo que tenga esta publicación entonces veremos si publicamos los demás los demás temas de la misma presentación que les conversamos es decir depende de cómo veamos el acogimiento con el público nosotros subiremos la presentación completa esperemos que sea de su agrado y no olvide comentar ahí debajo y suscribirse a nuestro canal muchísimas gracias por el apoyo y 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 ahora vengo yo, señores, con tu ritmo nuevo Y ahora vengo yo, señores, con tu ritmo nuevo Ahí no se me ha tocado, ahí no se me ha tocado Es como un tentero Es igual al perrito, un pañal apretado Es igual al perrito, un pañal apretado Se va a dar al frente y también de lado Se va a dar al frente y también de lado Ahí, 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 ahí Para dar al perrito, oiga, no puede comer Ahora van al perrito, oiga, no puede comer Ahí no puede fumar, ni puede beber Ahí no puede fumar, ni puede beber Tienes que moverse, mucha sabrosura Ahí pa' que ajustes bien toda tu cintura Ahí pa' que ajustes bien toda tu cintura ajústate, 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 ajústate ajústate muchacho, no seas pendejo Pa' que no vayan, ahí siempre la ocupan, ahí agachadito, con la mano en la cintura y después a la rodilla ahí, es perrito, no sabemos chiche, es perrito y no baila suena luna, es perrito, y no baila suena Vargas, es perrito y el cocodrilo también lo baila ahí, es perrito, válgalo ahí agachadito, ahí, ahí es perrito, y no baila Fernandito, es perrito ay yo no fui aído, ay yo no fui aído ay yo no fui aído, chil-mira, ay yo no puye aído ahí ahí, 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 ahí ahí si se pasó por dana más está lee chunka, 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 chunka Ahí Uh! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!